¿Quién no quiere tener unos rizos fáciles de peinar con el rizo marcado, eliminando el encrespado y al mismo tiempo darle una dosis de proteína y colágeno que tanto necesita el cabello poroso, que en general son todos los cabellos de texturas rizadas? Cuando hablamos acerca del colágeno casi siempre se nos viene a la mente una piel firme, saludable y joven. Sin embargo, también hay que ver este nutriente como un gran aliado para el cabello, pues este permite rejuvenecer, engrosar y activar el crecimiento de la melena. Si están interesadas en aprovechar sus beneficios, no se pierdan esta receta. Si quieren saber de qué se trata, no olviden suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones. Me ayudan mucho si lo hacen. Para hacer esta infusión de colágeno necesitaremos primero de gel de avena. Yo ya lo tengo preparado. Cuando se deja en la nevera queda esta textura. El gel de avena se hace cociendo la avena en agua y luego colándola. Este gel elimina el fritz y esponjado, además de dar suavidad extra al cabello. Luego añadiré una cucharada de mascarilla capilar. Yo estoy usando esta de marca Novex con miel y aguacate, pero podría ser cualquier otra. Una cucharada de leche de coco que nos da extra de proteína y ayuda a fortalecer y hacer crecer el cabello, gracias a sus grasas naturales presentes en el coco. Finalmente, el ingrediente que no puede faltar es gelatina en polvo. Es lo que nos va a dar el colágeno que el cabello necesita para que los rizos se vean marcados y definidos. Revolveremos todo muy bien hasta que quedara esta maravillosa textura. Modo de uso. Aplicaremos esta infusión de colágeno en cabello limpio y lavado con shampoo. La utilizaremos a modo de acondicionador, dejándola actuar por 20 minutos y aplicándola de medios a puntas, pero también podrían en la raíz si lo desean. Luego ya sería solo enjuagar. No se van a creer el brillo, suavidad y rizos que se les quedarán después de usar esta mezcla. No guarden sobras. Espero que lo prueben y me cuenten sus resultados. Hoy mando saluditos a Judith Herrero y Elena Soria, seguidoras del canal. ¿Y en el jueguito del día de hoy? ¿Creen que las mamás rizadas tienen hijas rizadas o pueden ser lacias? Pongan qué opinan en los comentarios y si es que tienen hijas que son rizadas y ustedes también lo son. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!